Hola a todos, bienvenidos al canal Silvino, hoy hablando de fútbol, hablando sobre este crack que está ahí en la pantalla de la computadora Así es, vamos a hablar sobre Dani Alves, lateral derecho, brasileño, 39 años Pero antes de hablar, algo importantísimo, me gustaría pedirles, suscriban ahora mismo a este canal Vamos rumbo a los mil seguidores, aquí desde Brasil trayendo las mejores informaciones del fútbol mexicano y principalmente de las chivas rayadas de Guadalajara Pero en el video de hoy, vamos a hablar sobre este brasileño y el Pumas Así es amigos, aquí un portal muy importante de Brasil, UOL Pumas Haz una oferta y espera la respuesta de Dani Alves Exactamente, en la última semana aquí en Brasil se dio mucha la noticia de que Pumas y Tigres estaba interesado en el veterano lateral, es Barcelona Y luego vino el Piojo a decir que no, que si fuera aquel Dani Alves de la época de Pep Guardiola en Barcelona que lo quería Y Dani Alves lo contestó en Twitter y acabó dando un enredo y todo Y el día de hoy por la mañana, el periodista Bruno Andrade dio la noticia en UOL, un gran portal aquí en Brasil Que Pumas ofrece un contrato a Dani Alves hasta junio de 2023 Entonces es una gran oportunidad para Dani Alves que llegaría libre a costo cero Y antes de grabar el video yo pude buscar algunas informaciones allá en la Ciudad de México Y realmente, es cierto, Pumas realmente ha hecho la oferta al futbolista Y hay personas allá adentro que garantizan que realmente dieron esta oferta Y hay una gran probabilidad, 70% de probabilidad de que Dani Alves recale en México Lleguen en México, Pumas está fichando muchos jugadores Recientemente Toto Sabio, el argentino Y vienen enriqueciendo la plantilla Quieren pelear por títulos Y ahora más que va a jugar el Juan Gumper Allá con el Barcelona ¿Qué le parece mis amigos? ¿Les gustaría ver el veterano brasileño en la Liga MX? Rival de Chivas Sí, prácticamente Yo creo que se dará Se dará porque Dani Alves quiere jugar el Mundial en Cataria Es una gran oportunidad para seguir jugando de titular Y en Pumas veo que hay una gran oportunidad a él Pero me gustaría saber ¿Te gustaría ver Dani Alves ahí en la Liga MX? Cuéntanos en los comentarios Y nos vemos en el próximo video